Pedro Sula, donde en los próximos minutos tendrán que llegar así como también en Puerto Cortés, de donde van a salir. Vamos a ir en este contacto con nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas. Ernesto, hemos dado seguimiento a lo largo de todos estos días y hoy precisamente también a este tema de los hospitales. ¿Cuál es el ambiente a esta hora, Neto? Porque aquí parece que la llegada de los hospitales es como cuando clasificamos a un mundial de fútbol, con esa alegría. Ernesto Alonso Rojas, buenas tardes. Así es, buenas tardes, buenas tardes Alex Cáceres, buenas tardes Ariela, televidentes en todo el país, Patricia. Bueno, ahí obviamente que aquí el ambiente pues tranquilo, como usted puede observar, no ha cambiado mucho, todo está listo. Aquí solamente vemos al fondo que hay ya miembros del ejército, me han dicho que algunos son ingenieros del batallón de ingenieros del ejército, de las Fuerzas Armadas. Al fondo está un vehículo, que este vehículo hasta hoy lo miramos, un microbus que dice Universidad Política de Ingenierías. Así dice, mire, Universidad Politécnica de Ingenierías. Este busito que está al fondo, que entiendo que él mismo ha traído algunos profesionales de la ingeniería, que están al fondo ya, pues obviamente haciendo los trabajos que corresponden de mediación y todo eso. Eso es, no hay mucho aquí, hay, bueno, la seguridad obviamente, ya nos hemos enterado también, de acuerdo a un comunicado que ha hecho público, Inves, que no habrá acceso a los medios de comunicación. Obviamente que estaremos, pues, con la distancia correspondiente a la espera que una, han nombrado un vocero para que esté dando declaraciones a las 10 de la mañana, de mañana será. Pero en este momento, Alex Cáceres, Ariela, compañera Patricia Castañeda, televidente en todo el país, al fondo vemos ya la grúa, una grúa especial, que esa la acaban de traer ahorita en el transcurso del mediodía, en la mañana no estaba. Es una grúa que entiendo, una grúa especial, que es la que va a mover los contenedores. Hay dos Heister también, dos cargadores, que conocidos como Heister también, cargadores que se utilizan en las empresas industrializadas, que están listos para mover cuanto aparato sea necesario. En este momento, pues, todos están aquí, están a la espera nada más, las personas que corresponden, dos guardias de seguridad de una compañía de seguridad privada que están aquí en entrada, donde la entrada será, pues, prácticamente bastante, bastante, habrá mucho hermetismo, bastante controlada la entrada para ingresar a este plantel. Y todo aquí está preparado, compañeros, Alex Cáceres, Ariela, Patricia, televidente en todo el país, tal y como ha anunciado nuestro compañero Gustavo López en Puerto Cortés, el gran puerto de Honduras, en el transcurso de la tarde. Y yo entiendo, compañeros, Patricia, Ariela, televidente y Alex, que entiendo que ya en horas de la noche, si ellos son responsables y trabajan como deben, entiendo que trabajarán hoy en horas de la noche y que estarán ya armando los primeros dos contenedores de productos de los días que van a traer y que obviamente cuando ya estén armados los primeros dos, o no, hoy vienen los días de un solo, hoy vienen los días contenedores de un solo que ya estarán saliendo en camino en unos instantes. Nuestro compañero Gustavo López estará informando cuando ya vengan en camino. Pero aquí, pues prácticamente está listo el personal de ingeniería de una compañía de ingeniería privada, tal y como ya dimos a conocer el busito donde ellos han llegado, la maquinaria, una grúa especial, dos cargadores o dos Heister de las grandes empresas, industrias, están listos. Acaba de ingresar un vehículo donde también viene personal que justamente tiene que ver con la instalación de este hospital móvil. Hasta este momento, compañeros, es lo que podemos informar. Alex Cáceres, Ariela Cáceres, Patricia Castañeda, ese es el ambiente aquí, que se vive aquí un ambiente de tranquilidad, donde hay ya varios elementos de la policía militar y de orden público resguardando la zona a la espera que lleguen estos diez contenedores en el transcurso de hoy en horas de la tarde. Compañeros, con Víctor Carranza, el niño, en cámaras aquí, desde las afueras de este plantel, presencia informativa y noticiosa en los estudios, abogado Pablo Gerardo Matamoros en Tegucigalpa.